...problemita que le impide mostrarnos la sonrisa y seguramente tiene otros problemitas que son descubiertos por la infinita crueldad del locutor del programa Cupid En el puesto 4, un joven que no puede encontrar a su media naranja porque es medio nabo ¡El participante de Cupidas! ¿Cómo te va? Bien ¿Estás bien Hugo? Sí ¿Estás un poco triste tal vez? No, no, para nada ¿Qué te está ocurriendo en esta vida Hugo? Fuera de... ¿Qué te ocurre Hugo? ¿Venís de algún fracaso amoroso? ¿Acabás de vivir una suerte de tragedia familiar? ¿Estás sin trabajo? ¿Qué te está ocurriendo Wito? No, yo había empezado la facultad ¿A estudiar qué? Había elegido una carrera corta ¿Cuál? Para hacer electroencefalogramas ¿Para hacer electroencefalogramas? ¿Y qué ocurrió? ¿Te lo hiciste vos mismo y quedaste así? ¿O desististe de la carrera? Sí, me fue mal ¿Te fue mal? ¿Y en el amor Hugo? ¿Y en el amor? ¿Tuviste o no tuviste algún fatito en algún momento? ¿Tuviste algún roce? ¿No tuviste ningún tipo de roce nunca? ¿Nunca ni con un animal? ¿Qué pasa en el amor Hugo? No, o sea, siempre... Siempre tuve así como... Compañerismo, pero nunca... Nunca se llegó a nada Nunca se llegó a nada ¿Cuántos años tenés Hugo? 28 Sos un ser tímido, podríamos decir No, no, no es eso Sonríe un ratito, a ver Sonríeme, Hugo Vamos, dibuja en esos labios alicaídos una sonrisa, por favor Que las chicas quieren ver una sonrisa de parte de tu boca, Hugo ¿No hay sonrisas en tu boca, Hugo? ¿No hay sonrisas? No se muevan En algunos instantes Marcelo Alejandra Y Hugo con esta sonrisa Hugo con esta sonrisa Hugo con esta sonrisa Hugo con esta sonrisa Continuarán seduciéndose aquí, en la tarde en vivo de Cupido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!